Isa Pantoja está embarazada de su segundo hijo, el primero junto a Ashraf Beno. La joven tiene un hijo mayor, Alberto, fruto de su relación con Alberto Isla. La niñera de Isa Pantoja destapa los castigos que sufría en Cantora, el castillo de Drácula. Isa Pantoja está embarazada de su segundo hijo, según ha contado Tardear en Exclusiva. La hija de la intérprete de marinero de Lucas está esperando su segundo disciendiente, el primero junto a Ashraf Beno, con el que pasaba el altar hace justo un año, en octubre del 2023, tal y como ha adelantado Luis Pliego, director de la cabecera mencionada. La joven es la portada del próximo número de la revista, que ya se ha visto la luz en la que aparece la pequeña de Isabel Pantoja enseñando su avanzada figura.